Una perdiz en celo reclamada vino a ser en la red aprisionada. Al cazador la mísera decía, Si me das la libertad en este día te he de proporcionar un gran consuelo. Por ese campo extenderé mi vuelo, juntaré a mis amigas en bandada, que guiaré a tus redes engañadas, sin costarte dos ochavos doce perdices como doce pavos. —¿Engañar y vender a tus amigas? ¿Y así crees que me obligas? —respondió el cazador. —Pues no, señora, muere y paga la pena de traidora. Moraleja La perdiz fue bien muerta, no es dudable. La traición, aun soñada, es detestable. La perdiz fue bien muerta, no es dudable. La perdiz fue bien muerta. La perdiz fue bien muerta. La perdiz fue bien muerta. Gracias.